¿Sabías que el agua no tiene fecha de vencimiento? Y la fecha que aparece en las botellas... Es que esa fecha es de la botella, no es del agua. La botella se malogra. ¡Hey! ¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ronnie Campos y esta vez vamos a hablar del primer militarismo. Una época donde los militares gobernaron el país. ¿Qué? ¿Acaso ellos saben gobernar un país? Ya, ya, ya Sherman, no seas tan pesimista. Recuerda que los militares son personas muy educadas, tienen altos niveles de estudio, son muy pero muy intelectuales, han pasado por muchas universidades. ¿Tú qué crees? ¿Que lo quieren recibir todo a golpes? ¿Que son personas agresivas? ¿Tú crees que son machistas? ¿Tú crees eso? Incluso hasta para ser policía se necesita hacer mucho estudio, esfuerzo, dedicación, trabajo. Ya me p***o, vamos con el video ya. Vamos con el video. Este video es real y grosero. Los datos celebres son pobres resúmenes y debido a su contenido deberías ponerte a leer. Ok, aquí vamos de nuevo con un repasito. ¿Recuerdas que el Perú estaba lleno de españoles? Bueno, no solo el Perú, sino toda América. Bueno, casi toda América, porque Brasil, Brasil no estaba de españoles, estaba de portugueses. Por eso hablan portugués. Y una fecha aparecieron dos personajes, Don José de San Martín y Simón Bolívar. Y cada uno inició una expedición para sacar a los españoles, San Martín por el sur y Simón Bolívar por el norte. Votando así poco a poco a todos los españoles que veían, hasta que llegaron a Perú. Y el 28 de julio de 1821, San Martín declara la independencia de Perú. Pero aún habían más españoles en la sierra. Y como San Martín no era cojudo, sabía que no podía sacarlo solo. Entonces, buscó a Simón Bolívar para que se unan. Y así terminen de sacar a todos los españoles juntos. Pero Bolívar se negó. Entonces, San Martín dijo, Bueno, me llega el p***o. Ya independicé a Perú, así que me largo. Y ahí recién Bolívar ayuda a Perú. Y termina de sacar a los españoles. Y poco después, este independiza a Bolivia. Bolivia se independiza del virreinato de Perú. No de Perú. Perú, virreinato de Perú. Perú libre, virreinato de Perú por españoles. Y sí, Bolívar se queda como protector de Perú. Y poco después, se va. Y si quieres saber más detalles, por ahí hice un video de este tema. Se llama Corrientes Libertadoras. Así que por fin tenemos un país libre. Pero ahí viene la gran pregunta. ¿Quién cari***os lo va a gobernar? Así que ahí empezó todo. ¿Por qué? A ver, a ver. En el Imperio Incaico, el único que gobernaba era el Inca. Llegaron los españoles y ellos empezaron a gobernar. Y ahora por fin tenemos un país libre. Pero, ¿quién será el nuevo gobernador? ¿El presidente? ¿El jefe? ¿El rey? ¿El papi chulo de Perú? Imagino que tiene que ser alguien con estudios. Con capacidad de dirigir un país. Honesto. Amable. Que no crea que todo se debe solucionar con golpes. Personas intelectuales. Incorruptibles. Ya sé. Deben ser. Sí. Ellos tienen que ser. Los militares. ¿En serio? Y sí. Ahí inicia el primer militarismo. Una época donde los militares toman el poder. Pero ojo. No eran cualquier militar. Sino los que habían luchado por la independencia de Perú. Primer militarismo. De 1827 a 1872. Y para que te ubiques bien. Ya sabes que ahí abajo. Hay una línea de tiempo. Para que no te pierdas en la historia. Y obviamente. También debes saber que el primer militarismo. Está dividido en dos etapas. El caudillismo militar. Y la prosperidad falaz. Ojalá que en este video pueda terminar con todo lo que es militarismo. Así ya me ahorro un gran trabajo. El primero en gobernar en esta época. Fue Lamar. Y empezamos. Gobierno de José Lamar. 1827 a 1829. En este gobierno pasaron tres cosas muy importantes. Uno. La rebelión de los Iquichanos. Básicamente. Este fue un pequeño pueblo que vivían muy. Pero muy. Pero muy apartados. Tan apartados que ni cuenta se dieron que existían españoles. Tampoco de la independencia. Y menos de un gobierno. Así que estos intentan rebelarse contra el gobierno. Pero al final Lamar los derrotó. Dos. En 1828. Se crea la nueva constitución. Llamada constitución de 1828. Que básicamente es la primera. Y también es llamada la constitución madre. Aguanta, aguanta. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Constitución. ¿Tú me has dicho constitución? ¿Cómo que constitución? Ahí dice constitución. Constitución. ¿Sabes escribir o no sabes escribir, idiota? Pero es una S. Nadie se va a dar cuenta. Es una S. Nada más. Corrígeme esa mierda. Escribir nada. No sabemos. Pero no tienen que saberlo. O Googlea. Mira cómo se escribe. Escribo bien. Y no pasa nada. Ahora sí está bien escrito por lo menos. Listo. Ahora, si viste el video de Corrientes Libertadoras. Sabrás que Bolívar creó la Gran Colombia. Bolívar unió Ecuador, Venezuela y Colombia. ¿Y qué hizo? Lo llamó la Gran Colombia. Que era un país conformado por tres. Bueno, ahora son tres. Pero antes era solo un país. Por eso tiene la bandera muy similar. Y Perú tuvo un problema con ese super país. Con la Gran Colombia. Exacto, con Don Roto. Y el problema fue que había un territorio que no estaba bien definido. Llamado Mainas. Bolívar decía que era para la Gran Colombia. Y Lamar decía que era para Perú. Y así empezó la guerra de Perú versus la Gran Colombia. Y sí, Lamar se fue a la guerra. Mientras eso pasaba. Un militar estaba listo para darle golpe de estado. Y cuando Lamar firma el tratado de la Reagual. Imagino que debe saber qué es. Gamarra le da un golpe de estado y lo saca del poder. Esta marica se aprovechó de que Lamar estaba ahí metido en la guerra. Y pum, le dio un golpe de estado. Bueno, una vez expulsado Lamar del Perú. Inicia el gobierno de Agustín Gamarra. De 1829 a 1833. Algo muy importante acá. Es que el presidente de Bolivia. En ese entonces era Santa Cruz. Y ambos tenían una loca idea. Que era unir a Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque en el tiempo del virreinato. Bolivia pertenecía al virreinato de Perú. Y era llamado Alto Perú. O también Charcas en otros tiempos. Pero eso era en el mandato de los españoles. Ahora cada uno es independiente. Y Gamarra y Santa Cruz. Querían volver a unir dichos territorios. Pero había un problema. Como estos militares eran un par de egoístas de mierda. Cada uno quería gobernar solo. Todo. Es decir que si esto se llegaba a unir. Santa Cruz quería gobernar todo. Al igual que Gamarra. Así que no llegaron a ningún acuerdo. Y así pasó el tiempo Gamarra. Hasta que terminó su mandato. Y cuando esto pasa. Gamarra estaba seguro. Que su amigo Bermúdez. Iba a ser el siguiente presidente. Pero ¿qué pasó? El congreso eligió a otro. ¿A quién? A Orbegoso. E inicia el gobierno de José Orbegoso. De 1833 a 1835. Esto. Esto enfurece a Gamarra. Y en este gobierno. Se da la primera guerra civil del Perú. Es decir. Que empiezan a luchar por el poder. Pero como ya te dije. Algunos militares son maricas. Y no van a luchar ellos. Mandan a que otros luchen por ellos. Pero si son algunos nada más. Por Gamarra. Bermúdez. Y por Orbegoso. Salaberry. Y si. Se dieron muchas batallas épicas. Y cuando Bermúdez y Salaberry. Estaban a punto de luchar. Pasó algo peculiar. ¡Mierda! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué luchamos? A mí me mandó Orbegoso. ¿Y a ti? A mí me mandó Gamarra. O que se vayan a la mierda. Y no peleemos. Sí, sí. No hay que pelear ya. ¿Un abrazo? ¿Abrazo? ¡Abrazo! Y a ese abrazo se le conoce como el abrazo de Moquingwayo. ¿Qué? ¿A eso? Uy, uno que quiere ver cabeza rodando sangre. Uy, devuelve mi plata. Uy, devuelve mi plata. Uy, yo también quería ver pelea. Uy, ¿qué si? No quería ver un abrazo. Uy, no, sí. Uy, pero no hemos pagado nada. Pero ese abrazo fue con otros fines. Y el otro fin era sacar a Orbegoso del poder. Y eso pasó. Salaberry le da un golpe de estado Orbegoso. E inicia su mandato. Gobierno de Felipe Salaberry. De 1835 a 1836. Y este es el presidente más joven del Perú. Imagino que ahorita estás con un derrame cerebral diciendo ¿Qué? ¿No era la rata García el más joven todos los presidentes del Perú? Pues sí, también. Salaberry fue el presidente militar más joven del Perú. Pero esta rata de mierda fue el presidente constitucional más joven del Perú. Uno fue elegido por la gente normal. Y el otro simplemente se metió porque se le dio la gana. La diferencia. Presidente militar, presidente constitucional. Ambos eran una mierda. Y sí, Salaberry con 29 años solo gobernó un año. ¿Por qué? ¡Fácil! Como Salaberry le dio un golpe de estado a Orbegoso. Y Gamarra está refugiado en Chile. Orbegoso lo primero que hace es huir como cabrito e irse a Bolivia y pedir ayuda a Santa Cruz. Que era el presidente de Bolivia por segunda vez. Y acuerdan unir Perú y Bolivia. Y a este se llamaría la confederación peruana boliviana. Y Santa Cruz gobernaría todo. Si esto se llevaba a cabo, claro. Pero como Salaberry estaba en contra de Orbegoso. Por ende, en contra de la confederación. Por ende, en contra de Santa Cruz. Santa Cruz y Salaberry tienen una batalla en Uchumayo. Y la gana Salaberry. Y este persigue a Santa Cruz hasta Arequipa. Pero en Arequipa es capturado y Chiri Chiri Bang Bang lo fusilan. Y una vez muerto, inicia el gobierno de Santa Cruz. Y la confederación peruana boliviana. De 1836 a 1839. Pero Chile y Argentina también estaban en contra de esta confederación. ¿Por qué? Fácil. Porque se había corrido rumores que Santa Cruz quería ser la nueva potencia de América del Sur. Y para hacerlo, lo que necesitaba era desestabilizar la economía de los países vecinos. Es decir, aplastarlos económicamente. Y esto, obviamente, no le conviene ni a Chile ni a Argentina. Así que Chile, al lado de Gamarra y Argentina. Con la excusa de unos territorios, disuelven la confederación peruana boliviana. Y pues Gamarra, con ayuda de Chile, derrotan a Santa Cruz y termina la confederación. E inicia otra vez el gobierno de Agustín Gamarra. De 1839 a 1841. Pero, ¿recuerdas que Gamarra también quería que Perú y Bolivia se unan? Pero solo que este quería gobernar todo solo. Lo que llega a ser Gamarra es invadir Bolivia para así unirlas. Y en 1841, otra vez Chiri Chiri Bang Bang, lo asesinan. Y termina su mandato sin ningún sucesor. Ahora, como no hay ningún sucesor, no hay quien gobierne el país. Aquí inicia la anarquía militar. De 1841 a 1845. Que básicamente, en esta etapa varios militares se empiezan a mechar por el poder. Entraba uno, lo sacaban, entraba otro, lo volvían a sacar. Cada gobierno duraba menos de un año. O un año como máximo. Era todo un caos por militares de mierda. Hasta que llegó uno y ¡pam! Los votó a todos. ¿Y quién fue? Hablo de Ramón Castilla. Y ahí, ahí se inicia la siguiente etapa de primer militarismo. La prosperidad falaz. La prosperidad falaz, básicamente, es una etapa en la cual el Perú y... Hey, muchas gracias por ver este video. Recuerda que lo puedes compartir con todos tus amigos. Si es que tienes amigos. Para que alguien más aprenda algo chévere el día de hoy. Obviamente, si es que no tienes amigos, pues la b***a vas a compartir. Si nadie lo va a ver. Y sí, ya sé que falta una parte para terminar el primer militarismo. Pero tampoco quería aburrerte con un video de media hora. Pero así que no jodas. Para eso, no te olvides de seguirme en mis redes. Para que no te pierdas el siguiente video. Porque quién sabe cuándo, c***o, vuelva a subir otro video. Así que sígueme. Para que estés atento al siguiente video. Ojalá que salga la otra semana. Ojalá. Y recuerden, chicoritos y chicoritas. Lean, aprendan y sean felices. Chao. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.